Sergio Mejía, director de La 33, una agrupación colombiana que está visitando a Londres hoy en la celebración del Día de la Independencia Colombiana. Sergio, bienvenidos a Londres. ¿Qué expectativas tienen en esta visita a Inglaterra? Bueno, nada, pues es la tercera vez que venimos. Muy contentos de estar otra vez acá. Especialmente en Londres, que el año pasado vinimos, encontramos una colonia colombiana muy grande y muy fanática de la música de nosotros. Hoy es muy chévere estar, pues, celebrando el Día de la Independencia de Colombia acá con la colonia colombiana. Muy contentos por eso y por estar en esta gran ciudad que, pues, realmente no conocemos mucho porque siempre venimos muy de paso. Bueno, es una orquesta salsera. ¿Cuáles serían esos parámetros que la pueden identificar de cualquier otra agrupación a La 33? Bueno, La 33 saca su sonido de la salsa de los años 60 y 70, del sonido de Nueva York y Puerto Rico. Esa es como la raíz y el punto de partida de la orquesta, pero, pues, además tiene sus elementos propios. Todos venimos del rock, somos de Bogotá, entonces eso genera, pues, hemos generado, digamos, que un nuevo estilo muy basado en, pues, lo que te dije ahorita, años 60 y 70 de Nueva York, como llaman en Cali, la salsa de golpe, como muy por ese lado. ¿Tiene una influencia también algo urbana? Claro, totalmente urbana. A la salsa urbana, o sea, es salsa urbana, pero contemporánea, con elementos nuevos, digamos. Bueno, aparte de Londres, ¿qué otros proyectos tienen? Bueno, vamos a terminar, estamos en una gira larga por Europa. Ya llevamos un mes de gira, nos queda una semana más. Vamos a estar acá en Inglaterra, en Newcastle, volvemos a tocar en Londres el jueves y después nos vamos para Rumania y para Francia y después para Colombia a grabar el tercer disco. ¿Qué tal está el público inglés? ¿Cómo lo han visto? No lo hemos visto todavía. Igual siento que acá es más que todo un público colombiano. En la gira pasada recorrimos gran parte de Inglaterra, hicimos nueve conciertos. Un público muy receptivo, de pronto un poco diferente a lo que uno está acostumbrado, pues, por la frialdad también. Diferente al latino, ¿no? El latino es mucho más cálido, mucho más salta. El inglés es más quieto, más relajado, pero pues no quiere decir que no disfrutes. Son diferentes temperamentos. Bueno, Sergio, como colombiano, ¿qué significa para ustedes estar representando nuestro folclor, nuestra música en el Día de la Independencia aquí en Inglaterra? Pues lo que te acabo de decir, muy contentos porque celebrar con ustedes, con toda la colonia colombiana, un día tan importante para Colombia y, pues, en un sitio diferente al que uno no se imaginaría que estaría celebrándolo. Bienvenidos a Londres. Bueno, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!